¿Por qué? Imagino que vas para la oficina. No. ¿Por? Hoy es un día clave en San Jerónimo. Vamos a sacar a la gente de otra casa y en cualquier momento llegan las máquinas a demoler las primeras dos. ¿Y por qué hoy? ¿Por qué hoy? Yo actuaría mañana a primera hora bien temprano en la mañana. Digo, para que no se turbien las aguas. ¿Y tú mandaste a Juan Camilo hoy mismo? Por supuesto. Alguien en Brando Constructores tiene que pensar en el negocio, ¿no? Digo, Camila y Gonzalo se fueron de viaje y tú... Bueno, tú hablas por teléfono. Yo hago perfectamente bien mi trabajo y eso incluye a veces hablar por teléfono. Entonces me imagino que te pondrás al frente de la situación. Don Pedro, ¿no me digas que ya llegaste por mí? No, 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 Verónica. Te llamo precisamente porque se presentó algo y no voy a poder ir. Ay, no. Pero te propongo algo. Tú vas, haces tu gestión en la universidad y más bien nosotros nos vemos en la noche. Conversamos y me cuentas cómo te fue. ¿Qué te parece? Sale. Y mira, como sé que a ti te gusta bailar, pues te voy a llevar a un lugar que te va a recontraencantar. Nos vemos. Claro que sí. Nos vemos. Sí. Bueno, pues trata de calmarlo y dile que le hablamos en unos minutos. Adiós. La cosa se pone cada vez peor. Las máquinas que mandamos ya empezaron a demoler dos casas. Una de ellas está al lado de la casa del tal don Joaquín. Bueno, pues ese señor está esposado en un tubo y tiene un cilindro de gallo y un soplete. No se quiere dejar sacarlo. ¿Se puede saber quién armó todo esto? Hasta donde yo sé no tenemos todavía la licencia para construir el centro comercial, solo viviendas. Es cierto, no la tenemos. Se tomó la decisión de comenzar a demoler para presionar a los demás vecinos a dejar sus casas. Y aparte de la cuestión de la licencia es, bueno, solo de días. O de años, si se dan cuenta que estamos devolviendo sin tener la licencia completa para poder construir. ¿Pero la demolición ya empezó? Claro. La idea era asustarlos. Hacernos ver que la demolición de todo el barro es inminente. ¿Ya ustedes alguien los llamó? ¡Eh! ¡Despejen! ¡Despejen! ¡Esto no es asunto de ustedes! ¡Váyanse! ¡Váyanse! ¿Asustarlos? ¿Y lograr que un propietario se espose a un tubo para no dejarse sacar? ¡Esto no tiene buena cara! Y conociendo el barrio va a empezar a llegar gente, bomberos, qué sé yo. ¿Tamila, cuál es la estrategia? ¿Dejar que Clemencia tome todas las decisiones aquí? ¿La verdad yo me acabo de enterar? Pues deberías estar al tanto porque ese es tu trabajo. Planear. Y no dejar toda la improvisación como se está haciendo últimamente en esta empresa. ¿Y se puede saber dónde estaban todos que llegaron tarde? Ah, ellos estaban acompañando a Antonio en su luna de miel. Parece que el niño no podía estar solo después de una decisión tan equivocada. Por eso yo me hice cargo de las cosas. ¿Qué? ¿Se fueron todos a la luna de miel de Antonio? ¿Pero qué, enloquecieron todos? ¿Y Sofía qué opinó? Ya me enteré de lo que está pasando. Terrible. Han debido llamarme a mí primero. Yo no dejo nada a la improvisación. ¿Y en qué puedo ayudar? Don Joaquín, yo pienso que deberíamos entrar en razón. Usted, usted ya vendió la casa. Ya le dimos el anticipo. ¡Me pongo el papito todo! Yo lo que quiero es un papel firmado donde se comprometen. ¿Eh? A no tumbar mi casa hasta que yo encuentro un lugar donde quedarme. ¡Pero esto es imposible! ¡Usted ya la vendió! Don Joaquín, por favor. No vaya a cometer una locura. Sí, ya cálmese. Cálmese, por el amor de Dios. Deja eso. Don Joaquín, ¿tú te llevarías a Lorena a tu casa también? Sí, sí, don Joaquín, pero cálmese, por favor. Entonces, llévatela y vete de aquí. Y tú también, ven. Vete. Cuídenme las cosas, ¿eh? Que a mí de aquí me salga muerto. O con un papel firmado donde me juren que no van a tumbar mi casa. No, no, no. No creo que nadie salga de mi mano. Usted debería darme eso. ¡Sáquen a ese hombre de aquí! ¡Sáquenlo! ¡No, espérenme un momento! ¡Sáquenlo! ¡Sáquenlo! ¡Vete a tu chupara! Espérenme, espérenme, espérenme. Hay alguien con quien sí quisiera hablar, ¿eh? Bueno, que me impedices. No, no, dile que no, que es imposible. Pero el hombre insiste en que con la única persona que hablaría es con Sofía Santana. Y, este... El hombre insiste en que con la única persona de Brando Constructores con la que va a hablar es con Sofía Santana. ¿Qué está loco? Imposible. Ella no trabaja aquí. Si quieren, yo voy. Estoy... El hombre dijo Sofía, no Daniela. Es cierto que Sofía no trabaja aquí, pero... Es de la familia y puede representar nuestros intereses perfectamente. Bueno, con permiso. Ya voy. No me parece mala idea si el hombre se tranquiliza hablando con Sofía. Cuidámosle a ella que vaya. Y ya regresaron todos, ¿no? Camila. Llámala. Y pídele ese favor. Ya te lo dije, no me parece conveniente. Ella renunció y ella no trabaja más en esta compañía. Pues vuélvela a contratar. De pronto es menos incompetente que ustedes para tratar los temas con ese barrio. Tienes que creerme. Sofía Santana es una infiltrada del barrio en esta compañía. Todo su matrimonio es una farsa. Pero se veían muy enamorados y ella se veía triste. ¿Qué estás diciendo, Camila? De que creo que en el viaje descubrí algo muy grave. ¿Se puede saber qué? Es tan grave que debe quedar entre nosotros. Creo que Sofía nos engañó a todos. Y en realidad es una infiltrada del barrio. Alguien que juega del lado de ellos. Disculpa, yo también la detesto, pero me parece que eso es una ridiculez. Ah, ¿te parece? ¿Qué opinarían si les dijera que esta mañana aceptó suspender su luna de miel sin ningún problema? Porque sabía que venía de mediadora de la gente del barrio. ¿No se opuso? No, al contrario, se puso feliz. Eso es absurdo. ¿Qué opinarían si les va a defender los de su gente, la gente del barrio? Estás especulando. A ella solo la llamaron para que mediara por nosotros. ¿Por qué no la pones a prueba? Anda, llámala y dile que confíes en ella plenamente. Comprométela a ver de qué lado está.